Perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdónale Señor. Miércoles de Ceniza La imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo. La cuaresma comienza con el miércoles de ceniza y es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. Cuarenta días que la iglesia marca para la conversión del corazón. Las palabras que se usan para la imposición de las cenizas son Antiguamente los judíos acostumbraban cubrirse de ceniza cuando hacían algún sacrificio y los ninivitas también usaban la ceniza como signo de su deseo de conversión de su mala vida a una vida con Dios. En el año 384 después de Cristo, la cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos y desde el siglo XI, la iglesia de Roma acostumbra poner las cenizas al iniciar los cuarenta días de penitencia y conversión. Las cenizas que se utilizan se obtienen quemando las palmas usadas el domingo de ramos del año anterior. Esto nos recuerda que lo que fue signo de gloria pronto se reduce a nada. La iglesia de Roma La iglesia de Roma